Y me levanté recordándote Aquellos besos que nos dábamos a escondidas Y me levanté extrañándote Amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre Y tú la mujer Ya me robó el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Pa' olvidarme mami Tienes que matarme Pa' arrancarte de mí Tienes que matarme Porque tú me diste lo que me faltaba Esos besos ricos que nadie me daba Pa' olvidarte mami Tienes que matarme Pa' arrancarte de mí Tienes que matarme Porque tú me diste lo que me faltaba Esos besos ricos que nadie me daba Hace mucho tiempo que te perdí Pero tú recuerdas Si aquí en mi cama Hay un instante que no pienso en ti Amor Lo que yo viví contigo Eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre Y tú la mujer Que me robó el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida Si no vuelves Se me van los días Si no vuelves Se me van las noches Si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me va la vida Si no vuelves Se me van los días Si no vuelves Se me van las noches Si no vuelves Si tú no vuelves Por olvidarte, mami Tienes que matarme Por arrancarte de mí Tienes que matarme Porque tú me dices Lo que me faltaba Esos besos ricos Que nadie me daba Por olvidarte, mami Tienes que matarme Por arrancarte de mí Tienes que matarme Porque tú me dices Lo que me faltaba Esos besos ricos Que nadie me daba Aunque tú no estás, ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Oh-oh, oh-oh, oh-oh